Vecinos del barrio Guixeverre de Santo Domingo, Tehuantepec, decidieron protestar con la toma de la subdelegación de la Comisión Federal de Electricidad de este municipio para demandar la sustitución de transformadores y postes, los cuales, por su avanzado estado de deterioro, han generado constantemente fallas en el suministro de energía eléctrica, lo que ha derivado en pérdidas económicas. Yo le digo, me pongo insulina, pues ya se descompuso cuánto vale ese 600 pesos. Vale cada botecito de eso. No está barato, está caro, porque yo lo compro, 600 pesos vale. De acuerdo a los vecinos, la problemática no solo es la suspensión del servicio por más de 12 horas en el barrio, sino una afectación de más de cinco años que constantemente se suspende el servicio. Solamente nos llevan con mentira los trabajadores de Comisión Federal, que nos dicen, ya lo vamos a resolver, ya lo vamos a resolver, y desafortunadamente nos siguen vacilando siempre. Son más de cinco años que tenemos problema con ese transformador. La acción que detonó la manifestación de los vecinos fue la caída de cables de media tensión de los postes dañados, poniendo en riesgo a los ciudadanos que se encontraban en las áreas verdes y la cancha. Luego de dos horas de protesta, los vecinos lograron el acercamiento del personal de la Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de exigir primeramente la reparación del suministro, para pasar con la sustitución del transformador y los postes dañados. Con imágenes Isidro Márquez, Meganoticias, Noé Nolasco.